Hoy os voy a enseñar toda la configuración que tengo en mi cámara canon tanto para foto como para vídeo porque una buena configuración de botones y configuración de cámara muchas veces puede hacer la diferencia entre conseguir el objetivo en una sesión de vídeo o de foto o no conseguirlo Actualmente mi cámara canon es una R5 que la llevo utilizando bastantes bastantes meses y la verdad es que estoy encantado con ella porque es una cámara híbrida súper completa y que tiene una serie de características que a mí me encantan Hasta ahora es la cámara que en un uso híbrido foto y vídeo a mí más me ha gustado y más me ha encajado y eso que es una cámara que tiene ya más de tres años se anunció el 9 de julio del 2020 que yo me acuerdo de estar viendo esa presentación en la playa y vamos a alucinar con lo que en teoría hacía esta cámara Eso sí, si alguno se pregunta si todavía esta cámara se calienta la verdad es que no porque han ido solucionando este tema con actualizaciones a lo largo del tiempo a día de hoy es una cámara que para vídeo es perfectamente utilizable y aunque sea una cámara bastante cara aunque ahora en el link que os dejo abajo la podéis encontrar con mil euros de descuento y si compráis desde esos enlaces a mí me ayudáis muchísimo y a vosotros os cuesta un montón poco a poco esas pequeñas ayuditas son los que hacen que pueda seguir adelante con el canal lo que decía es que aunque esta sea una cámara muy cara y de un entorno profesional casi todas las configuraciones que vais a ver que yo tengo implementadas en esta cámara la podréis aplicar a otras cámaras de Canon así que voy a empezar rápido con la configuración lo primero que vamos a ver son los diales para eso, para cambiar estas cosas vamos a ir al menú al menú naranja y aquí personalizar diales yo tengo este de arriba para la velocidad de obturación el de aquí para la ISO este de atrás para la apertura y luego hay un dial extra que lo podréis tener en todas las cámaras Canon que es este dial del objetivo como veis aquí yo lo tengo configurado para la temperatura de color eso es algo súper importante en foto quizá no sea tanto aunque sí para agilizar el proceso de entregar las fotos y que no nos lleve tanto trabajo de postproducción en vídeo el tema de la temperatura de color es muy importante porque tenemos más dificultad para arreglarlo si la liamos como veis cuando yo muevo el dial del objetivo se va cambiando la temperatura de color y esto a mí me agiliza para ir cambiando sin tener que darle al botón Q darle aquí a este botón y luego darle aquí y cambiarlo con los diales es mucho más rápido como veis darle directamente al dial del objetivo estas cosas son personales aquí que cada uno ponga lo que más le guste la velocidad aquí, aquí la ISO y arriba la apertura como sea a mí la forma más cómoda es en el índice la velocidad en la de atrás la ISO y en la trasera la apertura porque realmente las cosas que más voy a cambiar cuando estoy haciendo fotos y cuando estoy haciendo vídeo sobre todo es haciendo fotos la velocidad y la ISO y haciendo vídeo es sobre todo la ISO entonces tener aquí el botón de ISO bueno el dial perdón para cambiarlo rápido me parece más cómodo que tener que sacar el dedo hacia atrás y darle aquí para cambiar la ISO entonces la apertura es el elemento o es el parámetro que yo suelo dejar fijo de forma más habitual ahora sí vamos con lo que realmente es interesante de este vídeo lo que es un poco más diferencial pero deciros que al final de este vídeo os voy a dejar otro en el cual expliqué 10 cosas para las cámaras de Canon que deberíais hacer entonces no me voy a meter ahí a explicarlo todo otra vez después de ver este vídeo os recomiendo que veáis ese y sumando estos dos ya tenéis la cámara vamos que lo peta vamos con la configuración de botones es importante saber que lo suyo es que cada uno se configure los botones y las cosas para que se asemeje a su trabajo lo máximo posible y haga todo mucho más fácil es decir convertir esto de aquí en una extensión de nosotros mismos es una forma un poco metafórica de decirlo pero al final es una herramienta que vamos a estar utilizando durante muchas muchas horas en muchos trabajos y cuanto más fácil nos haga el trabajo mejor para hacer eso lo primero que hay que hacer es configurar los botones y los diales así que ahora vamos a ir con la configuración de botones lo primero que yo hago siempre en cualquier cámara Canon cuando me la dejan o cojo una nueva o lo que sea es en el modo de vídeo nos vamos a ir al menú rojo a la pestaña 7 y aquí en función de disparador para vídeo le vamos a dar a presionar a fondo Start Stop Video esto sirve para que podamos empezar a grabar y a dejar de grabar con el disparador cosa que lo hace mucho más cómodo y así podemos liberar el botón rojo que tenemos aquí para configurar otro ajuste de vídeo porque lo que es empezar a grabar vídeo y parar de grabar vídeo lo vamos a hacer con el disparador normal pero como podéis ver aquí en lo que es la configuración de foto que es este lado de la izquierda y este de la derecha es de vídeo en el segundo punto este botón que es el rojo lo tengo para grabar vídeo ¿esto para qué es? para que cuando estemos en modo de foto podamos grabar vídeo directamente simplemente dándole a este botón esto es algo que agiliza mucho y es bastante rápido entonces volviendo a esta pestaña en el modo de foto sí que vamos a dejar este botón para grabar clips de vídeo este lo vamos a dejar para el modo que es importante ya veremos y aquí este de aquí como viene de efecto es para autofoco este de aquí es para lo utilizo para cambiar de modo servo a modo one shot es decir cambiamos de enfoque continuo a enfoque simple que esto pues puede variar un montón y luego este de aquí lo tengo para cambiar lo que es la zona de enfoque entonces si veis aquí yo simplemente de un botón voy a toda leche cambiando toda la rueda bueno es como una rueda porque al final tú le vas dando y va pasando uno detrás de otro entonces si yo por ejemplo quiero el anterior a este tengo que darle varias veces hasta volver a pasar por ahí que es este no el anterior a ese esto es bastante rápido ya veis puedes cambiar los modos de enfoque súper rápido las zonas de enfoque perdón que lo contrario sería botón Q irte aquí y seleccionar la que quieres y realmente aquí dándole un botón tienes todas y luego este botón que está es el que está aquí detrás escondido os lo voy a enseñar un segundo este botón de aquí ese que se ve ahí debajo de la bayoneta yo lo tengo para hacer digamos detección de ojos o no detección de ojos ¿vale? aquí pues como no tengo sujeto ahora pues no lo hace pero es una forma rápida de hacerlo cuando digamos que tenemos un sujeto en la escena y no le está detectando bien el ojo por lo que sea pues le estás diciendo a la cámara que tiene que detectar ese ojo y luego esto importantísimo aquí en el botón MFN que es este botón de aquí el que está justo al lado del disparador yo lo tengo configurado para cambiar de foto a vídeo entonces simplemente dándole a un botón cambio de vídeo a foto y esto me permite tener un vídeo con control manual un vídeo vamos el modo vídeo y el modo foto a un solo botón de distancia ¿en qué se traduce esto? pues que puedo coger estar disparando cambio hago un clip de vídeo de la misma cosa que le he hecho fotos entonces me permite ser mucho más ágil que vamos que simplemente con el modo normal de cambiar de foto a vídeo esto ya os digo que es bastante clave ¿cómo se cambia de foto a vídeo? por ejemplo en esta cámara hay que darle botón mode info y ya tenemos el modo vídeo botón mode info y aquí cambiamos a foto pero es que ya veis la diferencia que hay entre darle un botón y cambiar de modo esto en algunas cámaras ya tenéis un perfil un switch directo para hacer esto pero bueno en esta cámara yo no lo tengo y a mí pues me resulta bastante importante hacer esto en esta R5 y en modo foto lo último así importante que a mí me parece bastante lógico pero una vez en un shooting con una amiga que tenía un R6 no lo tenía activado y no lo había hecho nunca porque de fábrica no viene activado que es esto de aquí esto es para que el joystick funcione como joystick para que podamos hacer esto de aquí y mover las zonas de enfoque normalmente esto viene desactivado opa ahí entonces aunque movamos el joystick no hace nada a mí me parece una tontería tener un joystick y tener desactivada esa función así que os recomiendo que tanto en modo foto como vídeo como veis lo tengáis activado luego en modo vídeo solo cambian un par de cosas el resto o podéis copiar si queréis la configuración el resto que tengo es en este botón que es el de aquí tengo un un modo para cambiar ay perdón claro estoy ahora en modo vídeo para cambiar los perfiles de color y para entrar al que tengo yo que me he hecho predeterminado que es el que más me encaja ¿no? entonces si por ejemplo queremos cambiar al modo normal lo tenemos aquí arriba si queremos cambiar al modo neutro por ejemplo lo tenemos ahí y luego si queréis por ejemplo pues vamos al personalizado que es el que yo uso más que es este si queréis copiarlo a mí al final lo que me da es una imagen con un color de canon quizá no tan saturado y no tan contrastado para darme cierta imagen para editar después sin obligarme a grabar el logarítmico ¿vale? el logarítmico no lo voy a hablar hoy está en el vídeo ese que os he mencionado así que ya os digo recomendado ir a verlo después de este vamos con la a terminar la configuración de botones en vídeo que esto podréis ir cambiando pero a mí principalmente lo que más cómodo se me hace es opa esto de aquí en este botón de aquí que es el de la estrellita yo tengo para cambiar de forma cómoda entre todas las áreas de enfoque entonces yo le pincho aquí y ya voy cambiando de una a otra ¿vale? esto es parecido a lo que tenía en el modo foto aquí pero en modo vídeo ¿vale? que te obliga a configurarlo de esta forma pero me da esa agilidad para ir cambiando de zonas de enfoque y no perderme nada y al final darle más información a la cámara con la que pueda trabajar para que el resultado sea mejor luego vamos a ir al menú naranja a la pestaña 4 disparar sin objetivo y lo vamos a poner en on porque si no cuando pongamos objetivos que no tienen autoenfoque no nos lo va a detectar y no nos va a dejar disparar ¿vale? muchas veces me ha llegado esta pregunta y pues aquí tenéis la solución en el menú naranja pestaña 4 disparar sin objetivo y le damos a on y ya está y ya detecta cualquier objeto bueno no lo detecta pero deja disparar sin objetivo que realmente lo que le estás diciendo a la cámara es como si estuviera disparando así pero realmente tiene la óptica delante pero al ser una óptica manual y no tener conexiones no le está dando información a la cámara entonces esto lo dejamos así y el resto de configuraciones las voy a ir pasando por si queréis copiármelas pero vamos que estas son bastante simples lo que sí que os recomiendo mucho yo es que os creéis un menú personalizado con todas las configuraciones por ejemplo si queréis crear uno damos aquí y luego pues aquí tenemos absolutamente todos todos los menús básicamente para elegir los que sean más rápido esto también lo expliqué en el vídeo que os digo así que ahora no me voy a meter y ahora os voy a contar un poco los modos que tengo vale en modo foto que es este que tengo aquí realmente suelo disparar siempre en manual vale voy cambiando la apertura perdón la apertura la ISO y el diafragma en función de lo que vaya necesitando y cambiando las zonas de enfoque o cambiando el modo de enfoque pues lo tengo todo bastante bastante ágil y al final disparando en formato RAW más JPG eso se configura aquí botón Q le dais aquí set RAW y lo dejáis así como está vale y RAW más JPG aquí abajo elegís el tamaño del JPG yo lo suelo dejar todo en máxima pues con esto ya lo tengo prácticamente todo hecho en modo foto porque con los RAW pues tengo mucho margen para irritar irritar para editar pero en modo vídeo como veis realmente es todo mucho más complicado no tenemos tanto margen para editar aquí lo que yo hago son modos modos personalizados le damos al botón mode que es este de aquí arriba y se nos abre esta pestaña yo ahora mismo estoy en modo manual de vídeo que es el que utilizo quizá de forma más habitual y que voy cambiando según las necesidades que tenga pero tengo el modo C1 que básicamente tengo configurado un 4K a 60 fotogramas porque en el modo normal tengo el 4K a 24 fotogramas ahora os explico la configuración de 4K que uso pero bueno si nos vamos al modo C2 veréis que la pantalla se oscurece porque básicamente lo que tengo es el 4K a 120 fotogramas por segundo C3 lo que tengo es el 4K a 30 fotogramas por segundo fine que es el que nos da realmente un oversampling de 8K en 4K y que es ultra nítido pero ocupa mogollón de espacio si nos vamos por ejemplo al modo manual para configurar todo en el modo de vídeo aquí vamos a poder elegir todas las resoluciones aquí arriba el 8K no os lo recomiendo os recomiendo que hagáis siempre en 4K y la U es en el formato normal por ejemplo de un teléfono de una pantalla y el D es de cine es un formato más alargado vale yo os recomiendo siempre usar este el 4K U que es el 4K normal 3840 píxeles de ancho por 2160 de alto el 4K es el de cine que es 4096 píxeles de ancho y 2160 igual de alto pero ese al final nos va a dejar unas rayas negras por arriba y por abajo vale que eso si no lo queréis utilizad el 4K U y luego modo 8K y 8K U que es lo mismo uno más largo que otro yo no lo utilizaría porque es una locura entonces en 4K yo suelo grabar a 24 fotogramas realmente lo tengo en NTSC porque vamos todo el contenido todas las cosas que yo hago de vídeo van para redes sociales YouTube entonces ahí no hay ningún problema para grabar en palo en NTSC a no ser que tengamos flickering con alguna luz que eso yo no suelo tenerlo porque grabo con luces de vídeo pero si lo hay simplemente hay que cambiar a palo que eso es en el menú en el menú amarillo tiene que estar aquí en el segundo aquí vale palo NTSC pero vamos yo lo suelo dejar en NTSC porque me permite grabar a más fotogramas en cámara lenta vale pasamos de 100 fotogramas a 120 y eso pues la verdad es que se agradece porque es pasar de una velocidad 4 veces más lenta a 5 veces más lenta y eso al final pues está bien volviendo al menú rojo en el punto 1 podemos activar o desactivar el recorte de vídeo que esto yo no lo utilizo nunca simplemente es como hacer un zoom digital y eso realmente lo puedo hacer yo en postproducción y en la grabación de vídeo siempre 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 en manual vale de sonidos siempre en manual luego ajuste de sensibilidad ISO aquí podéis regular la gama de sensibilidades ISO automáticas para que cuando tengáis un modo automático se tenga un límite o no tenga un límite yo os recomiendo que lo pongáis el ajuste de HDRPQ esto el HDRPQ es un modo de vídeo de HDR como dice que es de alto rango dinámico para situaciones en las que tenemos muchísimo contraste eso sí el perfil de color que nos va a dar es un bueno el espacio de color mejor dicho es un BT2020 que es un espacio de color que no aceptan los teléfonos las pantallas normales etcétera y es posible que en la pantalla de la cámara se vea bien o incluso en el teléfono que ya hay muchos que si lo llevan se vea bien pero luego en el resto de pantallas se vea súper mal así que si usáis este modo que sepáis que luego tenéis que hacer una conversión de espacio de color ¿vale? de BT2020 a REC709 para que se vea perfecto en todas las pantallas yo la verdad es que este disparo no lo suelo usar mucho luego aquí el tono está activado pero normalmente lo tengo en el más 2 esto de prioridad de tonos de altas luces no sé cómo lo hace pero yo he notado que le da más rango dinámico a la cámara sobre todo cuando estamos grabando zonas en las que se ve mucho el cielo que está como muy explotado hay mucha luz ahí pues esto ayuda bastante la verdad es que yo lo suelo llevar activado casi siempre y luego el resto pues ya este es el perfil de color que os he dicho la claridad la dejo como está y en función del logarítmico lo pongo o no lo pongo según me me haga falta o no me haga falta ¿vale? y luego en el caso de la R5 concretamente para solucionar esos temas de calentamiento que dije al principio tenemos que venir al menú 8 y aquí desconexión 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 automática temperatura lo dejáis en alta ¿vale? para que no se apague por calentamiento el resto ya os digo que es bastante el tema del enfoque lo mencioné en el vídeo que os digo que tenéis al final de este esto es todo para el tema del media modo avión on off que también lo comenté en el vídeo anterior y luego ya para mí todo el resto de la configuración de la cámara no tiene tanto peso esto al final lo que os he comentado hoy es una configuración rápida para que podáis agilizar un poco más el uso y comprender un poco más de cómo funciona esta cámara si queréis crearos ajustes personalizados de foto o de vídeo tenéis que venir al menú amarillo a la pestaña 5 y aquí modo personalizado de vídeo o sea modo personalizado C1 C2 C3 ¿cómo se hace? pones el modo manual eliges lo que sea pues F5 ISO 10.000 y le vamos a meter por ejemplo un vídeo en logarítmico ajuste log aquí en C2 ¿vale? por ejemplo ahora mismo esto está grabando el logarítmico entonces en el modo que ya lo tengamos configurado como lo vamos a querer guardar vamos aquí vamos a la pestaña amarilla registrar ajustes y aquí ya le damos a la pestaña que queramos yo ahora no lo voy a hacer porque si no me borra uno de mis ajustes pero así es como vamos a ir guardando los ajustes en el C1 C2 C3 para luego tenerlo simplemente dándolo aquí y seleccionando el modo que queramos ¿vale? realmente la cámara tiene muchas muchas más cosas pero como decía esto es una configuración rápida para poder entender cómo funciona la cámara para poder amoldarla al trabajo y al uso que le queremos dar y sobre todo hacer más familiar el uso de la cámara así que con todo esto espero que te haya ayudado al menos un poquito déjame en comentarios si ha sido así o si tienes alguna duda y si te suscribes te lo agradezco muchísimo porque al final el 80% o más del 80% de los que ven mis vídeos no están suscritos y eso pues va un poco en contra del objetivo que tengo para este año que es llegar a 100.000 suscriptores estamos lejos es difícil pero gota a gota se hace río y con un poquito de ayuda suscripción a suscripción y comentario a comentario pues al final creo que lo conseguiremos poco más dejadme en comentarios como decía todo lo que podéis necesitar y os veo en el próximo vídeo chao